Bienvenida, mantenida a la distancia, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Igualmente, un placer verte de nuevo. Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues bien, un poco nerviosilla, ¿no? Por el estreno que tenemos en breve. Eso hay que contarlo, venga, cuéntalo, porque te has metido un benjenar y presenta al compañero, por favor. Eso es, pues mira, mañana estrenamos en el auditorio de Uveda, en el Hospital de Santiago, un espectáculo que se llama Locuras de hoy, coplas de siempre, dentro del Festival Flamencos y Mestizos Ciudad de Uveda. Y es un espectáculo de coplas, pero esta vez le hemos dado una vuelta, porque presentamos la copla desde la actualidad. Pedro Ruiz ha escrito unos textos que hablan de redes sociales, de política, de cultura, de toros. Paco Ortega dirige el espectáculo y estoy acompañada por este maestro, que se llama Chico Pérez. Bienvenida, Chico. Bienvenida, Chico Pérez. Bueno, pues nosotros ya te damos la enhorabuena por ese espectáculo, que seguro será un éxito. Y también por un premio que te han concedido recientemente. Ay, es verdad, sí, sí. Es que yo de premio, cuando me lo iban a otorgar, yo digo, ¿un premio a mí por qué? Es como, tengo la sensación... Pues es premio Mujer Única en la Gala Jaén Mujer 2020. Sí, sí, sí. Nunca manda el premio Mujer Única. No, pero hombre único. Injusticia, de verdad te lo digo también. Bueno, pues cuéntanos qué nos vas a cantar. Bueno, pues os voy a cantar María la portuguesa, una versión que hemos hecho diferente, que es una de esas coplas que está en la frontera, ¿no? Porque en el espectáculo recordamos, desde el cuplé a las coplas más actuales. Bueno, pues deseando escucharte. Ana Correira. Gracias. Olé. En las noches de luna y clavel de Allamonte hasta Villarreal sin rumbo por el río entre suspiros una canción viene y va que la canta María al querer de un andaluz María es la alegría y es la agonía que tiene el sur que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor y entre palma y zandango la fue enreando le trastornó el corazón y en las playas de Isla se perdieron los dos donde rompen las olas besó su boca y se entregó María la portuguesa desde Allamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas donde bebe vino amargo porque canta con tristeza porque su sol cerrado por un amor por un amor desgraciado por eso canta por eso pena enfado porque me faltan sus ojos enfado porque me falta su boca enfado porque se fue con el río enfado porque se fue con la sombra dicen que fue el te quiero de un marinero razón de su padecer que una noche en los barcos del contrabando pa'l langostino se fue y en las sombras del río un disparo sonó donde rompen las olas besó su boca y se entregó María la portuguesa desde Allamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas donde bebe vino amargo porque canta con tristeza porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado por eso canta por eso pena enfado porque me faltan sus ojos enfado porque se fue con el río enfado porque se fue con la sombra enfado porque se fue con el río enfado porque se fue con la sombra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!